Este tipo está alterado porque estuvimos 8 horas configurando todo para funcionar el juego ¿Y vos qué es este tipo? Esta cosa Esto se llama Death No Know Toca play y vamos a disfrutar del sufrimiento Ok, que negra que eso Mirá, mirá Interact y Flashlight ¿Con Flashlight? Flashlight, bueno, es lo mismo ¿Qué? ¿Dónde estoy? La última cosa que recuerdo es que el bote choco Necesito ayuda, no sé qué cosa ¿El bote se crasheó? ¿Vos no podés en Minecraft? No Bueno, tenés que aprender ¿Una pared plana? Ok, si empezamos mal Aplanes, keep out Ah, bueno, bueno, ok, me voy entonces Che, se escucha como Slender cuando Ok, ¿cuál es el...? Un bote se crasheó en medio de la arena Para No entiendo nada ¿Qué pasa si te metes a vuelta y te aparece algo? No va a aparecer un bicho en la cara y no va a...? What the fuck? Cambió el piso Sí, sí, lo vi Como baldosita ahora Ok, el lugar acá está más iluminado Oh, ¿quién te hace que hablar al piso? Un teléfono Al piso Atrás mío hay algo Por eso digo Fíjate que se te acaban las baterías y no Ah, wey ¿Qué es una puerta? What the fuck? Bueno, así Ah, es como amnesia Así que abrir y te podés esconder adentro No creo Ay Ay Jofuta Uy ¿No estaba eso ahí o sí? Lock Ay, esa silla me asustó Te cerraste en el armario Ok, no creo que sirva de mucho Hay, hay una puerta ahí Sí, de acá vengo No, ahí Está bloqueado ¿Ese sonido raro? Ok No hay otro lugar Yo no en Minecraft construyo Mejor Tengo muy tensos esto Ah batería, al fin batería Perfecto, excelente Ahora, dime otra cosa Algo que me deja avanzar en el juego Y no sé ni que tengo que hacer Tiene algún... What the fuck? Una mano Una mano, yo pensé que eran dos ojos tipo leda Así No veo nada Baterías No, no lo agarres Va, va, sí, o qué sé yo No pensás bajar No, para nada Todo está logeado O sea, van a ir para el otro lado Ahí a la derecha Una mano Cortada Y le falta el fuck you Fuck you A ver, bolsa de bolsa de comuerto Hay una llave Cerca Fue un screamer acá ¿Eh? Es la luz Eso es toda la fucking light Eh, miráte esa llave Si va a ir para lo que está más cerca A la izquierda Ahí No Es la tapa de las puertas de arriba Que estaban cerradas Ay, no veo nada Carajo Supongo que son balizas para encontrar Ay, no No, no, no Hay una escalera para subir Oh, subir, pero... Oh, hijo de tu cuadro Más de tu cuadro Más pilas Bueno, me estoy quedando sin pilas Mirá las manos atrás Son creepy el cuadro No, es como... ¡Ay! Pero qué coño es eso ¿Ese es mi cara? Puede ser una vieja ¡Ay! ¡Otra vez! ¿Qué es eso? Eso, ¿sabes? Busca, no hay maldita esa Lo que... Lo que te... Ah, buscá Usá las llaves abajo Estaba cerrado Ah, guay Es Hatsune Miku ahí Media creepy ¿Y esto? ¿Un bag? No, ahí ponían el mueble Ok Un mueble bag O bajá, bajá Y... Acá tenemos un montón de puertas Estaban cerradas La que tiene el baby ahí Ahí está No, entonces a lado La de la puerta de entrada Eh, ¿para qué tenemos la llave entonces? ¿Qué hizo? Suena como si tuvieras lenda No sé Una de esas había algo Malito cuadro Acá Con la loca Ok, me voy afuera Qué carancho Quien quedó No sé No tengo muchas ganas de salir Pero Ah, ah Hermoso Bien encerrado acá Donde no veo un carajo Estamos Estamos jodidamente jodidos O sea Tenemos una llave ¿Para qué? Uh, no sé Tal vez debería apagar la lámpara Como Claro Para que aparezcan todos los bichos juntos Y Uh, uh Ah Oh It's safe Oh, otra llave Proba si esa es para salir por la puerta esa atrás ¡Ay! ¡Ay! ¡Hija de c**a! ¡Perra! Por la... ¡Ay, esta perra loca! ¡Qué creepy! Volvé por la nueva esa que tienes, viste Como la que bajaste Sí, pero... Ay, carancho Pará, pará Pará que me trabe ahí Vos me estás... Bueno, te estaba moviendo Porque no sabía por dónde era Los hermanos son ciegos Pero... ¡Ay! Pero... ¿Qué? Deja de hablar que me... Me parece que me quedan por el culo ¡Corre! ¿Todo estoy? ¿Afuera? Sí, sí, por eso ¡Corre! ¡Corre! ¿Por qué correr? Y por qué está la tipa loca ¿No te parece poco? Calmate un poco, pará ¿Me morí? ¿Por qué? No, creo que ahí termina ¿Qué? No, no puedes terminar Sí, creo que me morí Supuestamente era corto De 10 minutos Así que... ¿Tiene sentido? Sí Pero no puede terminar O sea, me quedan dos puertas Sin abrir Creo que este es Como un test Que lo están probando Así que... Se supone que tienen que hacer Una versión más completa Si es que les parece Buena idea a los tipos Ah... Malditos screams Fueron horribles Bueno Por lo menos ahí es Para entretenerse un poco Unos... 8 minutos Bueno Nos vemos En el próximo juego No puedo creer que estemos grabando esto A ver qué sigue ¡Chau!